Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera semana de la clase de inglés del mes de julio. Bien, vamos a retomar la clase de la semana pasada, la cual era presente continuo en español, también llamado presente progresivo por algunos docentes. Bueno, yo le digo presente continuo, o presente progresivo, es igual. A ver, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, buenos días. Buenos días, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, muy bien. A ver, bien chicos. Esperamos un ratito de nuevo porque... Voy a abrir. A ver chicos, primeramente les voy a presentar aquí, tienen las reglas gramaticales, de las cuales vamos a utilizar el presente continuo. en su forma afirmativa, en su forma negativa, y en su forma interrogativa. ¿Ok? Antes que copien les voy a explicar qué significa cada uno de ellos. Bueno, a la semana anterior les expliqué qué es lo que significaba, bueno, en la forma afirmativa. Y ahora de nuevo les voy a explicar. P es pronombre, ¿ok? Pronombre. Podemos utilizar ahí nombres, pronombres. El siguiente es el verbo to be. Le he puesto v, i, b, porque es el verbo be, conocido también como el verbo to be, el cual ya lo hicimos. Creo que dos o tres clases seguidas. Luego viene un verbo, un verbo de acción, ing. Recuerden chicos, que ing significa, en español significa ando o endo. ¿Ok? Si el verbo, por ejemplo, el verbo sería leer, le aumentamos ing, entonces sería leyendo. ¿Ok? Si sería trabajar, le aumentamos ing, sería trabajando. ¿Ok? Creo que me han entendido bastante bien porque he recibido muy buenos trabajos, buenas tareas. Y ya. Y por último el complemento. ¿Ok? Eso es en la forma afirmativa. Continuamos con la forma negativa. Como pueden ver, está prácticamente igual. La única diferencia es que se le añade not después del verbo to be. Pronombre, pronombre. Verbo to be, verbo to be. Y le aumentamos not. Luego es igual. Verbo, ing, complemento, complemento. ¿Correcto? ¿Hasta ya entendieron? Sí. ¿Entendieron así? Hello. En mi caso, sí. Ok. David, ¿entendiste? Sí. Anthony. Qué bravo. Ok, muy bien. Y por último, la forma interrogativa o la forma de pregunta. Como pueden ver, está prácticamente... A ver, un ratito. Ya, ahora sí. A ver. Está prácticamente igual que el primero, la forma afirmativa. La diferencia es que en la forma afirmativa tenemos el pronombre primero y el verbo to be después. a diferencia que en la forma interrogativa tenemos el verbo to be primero y luego el pronombre. El resto sigue siendo igual. Verbo, ing, verbo, ing, complemento, complemento. ¿Ok? Solo que me olvide aquí. Hay que ponerle el símbolo de pregunta. Y bien, eso sería todo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Para recordar, vamos a hacer dos ejemplos de la forma afirmativa y luego nos vamos a pasar a la forma negativa e interrogativa y con eso terminamos la grasa. ¿Ok? Por favor, chicos, presten bastante atención. Muy bien. De la forma afirmativa solamente vamos a hacer dos ejemplos porque ya lo hemos hecho solamente para recordar. A ver, quiero que me ayude Anthony o David. Anthony, por favor, ayúdame con una oración en español. Yo, profe. Sí. ¿Tú? Una oración en español. Sí. A ver, yo empiezo, ¿ok? Yo voy a empezar. Yo, profe. Pepito estaba caminando por el parque. Ok. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Pepito estaba caminando por el parque. Mi perro o mi perrito. Mi perro, vamos a poner, ¿ok? Para no ser... No, Pepito. Para no ser muy larga la oración, la pizarra como que no nos ayuda. Mi perro está... Caminando por... Caminando por el parque. Caminando. En el parque. Ya ves, como que la pizarra como que no nos ayuda mucho. Está poquito corto. Muy bien. A ver, vamos a revisar cómo está el... el verbo... Perdón, la regla gramatical y vamos a compararla. Mi perro. ¿Cómo se dice mi perro en inglés? Dog. Dog, ok. Perro es dog. Mi. My. My. My dog. ¿Cómo se dice mi perro? Pronomeno. Muy bien. Verbo to be. Verbo be. Say. Dice estar. Como podemos ver, my dog es tercera persona. No me equivoco. Se utiliza el pronombre it. Ok. It. Se utiliza para reemplazar a los objetos, cosas o animales. ¿Ok? It. Bueno. El verbo to be para las terceras personas es is. A ver, chicos. Les voy a dar una clave. Solamente aquí. Por favor, presten atención. Si ustedes en una oración miran esto es o esta de plano le vamos a poner is. ¿Ok? Is. Sí o sí. No importa lo que está en pronombre. No importa lo que está acá en el complemento. Si encontramos es o está perdón le vamos a poner is. ¿De acuerdo? Chicos. De acuerdo. Profe. ¿Sí? ¿Sería me my dog is walking in the park? Claro. Claro, claro. ¿Tienes algún pequeño detalle con la pronunciación? Está bien. Lo que me tratas de decir está perfecto. A ver, chicos. Recuerden. Si encuentran en la oración es o está le vamos a poner is. No importa el pronombre, no importa el complemento. Si encontramos es o está le ponemos is. ¿Ok? Aquí puede estar cualquier cosa. Puede estar mi perro, mi gato, mi vecino, mi papá, mi mamá, mi tío, Juan, Oscar, lo que sea. Si encontramos es o está le vamos a poner is. Muy bien. Vamos a seguir traduciendo eso. A ver, ahora sí. Ya lo tenemos. my dog is walking. Walking, chicos. No es walking. Es lo que dijiste, bueno, se fue David. Se lee walking in the park. ¿De acuerdo? My dog is walking in the park. A ver, voy a pedir ayuda a ustedes para que practiquen la pronunciación. Anthony, ¿puedes leerlo? Ok, Anthony, léelo. Por favor, un poquito fuerte. Porque está en inglés, ¿no? Claro. Mira. My dog is más fuerte, por favor. No te escucho. No te escucho, Anthony, más fuerte, por favor. Sí. No. My my dog is walking walking in the park. A ver, aquí, en el verbo dice walking, o sea, se escribe walking, pero se pronuncia walking. Walking. Lo voy a poder probar. Walking, ¿ok? walking. Léelo así, Anthony. My dog is walking in the park. Muy bien. My dog is walking in the park. Angeli, ¿puedes hacerlo? My dog is walking in the park. A ver, les voy a pedir que levanten un poquito el volumen. Por favor. My dog is walking walking in the park. A ver, no es me, es my, por favor. My dog is walking in the park. My dog walking in the park. Ok, ahora te faltó la is, pero no importa. Bueno, esa es la idea. Ok. My dog is walking in the park. Vamos con otro ejemplo. Antonio, ahora si me puedes ayudar, por favor. Con otro oración, profe. Así es. A ver. Mi primo estaba jugando en el cuarto. Mi primo está jugando, ok. Recuerda que es presente. Si pongo estaba, sería pasado. ¿De acuerdo? Mi primo está jugando. Ah, ya. Mi primo está jugando en el cuarto. Mi primo ¿Primo o prima? Primo. Ah, mi primo está jugando jugando en mi cuarto. En mi cuarto o habitación, ok. Mi cuarto. traducción. Traducción. ¿Alguien puede ayudarme? Ah, no, traducción es mi primo. ¿A qué nos copiamos? Mi es my. my. my, 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 My. Primo. My. Primo. ¿Alguien lo sabe? mi cousin mi cousin está te va a ir te veo mi mi cousin mi cousin y y y y y y y y y ok que elegimos que si encontramos en la oración que es vamos a poner ir ok encontramos in my room in my room in mi cousin mi cousin a ver chicos my recuerden por favor se lee my my cousin my cousin my cousin is en la oración en la oración Mi primo está jugando En mi cuarto En mi habitación A ver Se nos unió Alfred Bien chicos Creo que está bastante claro Nos iremos a la forma negativa Ok Recuerden, tengan en cuenta Que si está is o está O perdón, es o está Vamos a ponerle is A ver, nos queda muy poco tiempo Creo que no Profesor ¿Sí? ¿Este puede dejar oraciones Difíciles para traducir En español? ¿Quieren que lo deje en inglés? Ajá Y lo traducimos en español Y te mandamos por tu WhatsApp Y nos subes contigo La evaluación va a ser justamente eso Ok Esto les voy a poner de nuevo para que copien Vamos a traer a mi primo Mi primo Está Jugando Jugando En mi cuarto En mi cuarto A ver, lo voy a poner de nuevo todo Copien por favor Copien, copien Anden copiando A ver, lo voy a poner de nuevo para que copien A ver, lo voy a poner de nuevo para que copien Is Is Flying In My Room My cousin is playing in my room. My cousin. A ver, chicos. Tienen dos minutos. Creo que es bastante todavía. Mi cousin is playing in my room. ¿Un minuto? Profesor, en el examen va a dejar así. Terminando les voy a explicar cómo va en el examen. Vamos a hacer las clases hasta las doce y media y cinco minutos exactamente para avisarles o para informarles de cómo va la evaluación. Profesor, yo también. Yo también, profesor. Muy bien. Excelente. A ver, chicos. Listo. Uh-huh. 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 Voy a mover la caja. Mámate, ¿qué quieres? Un dulce. Ahora viene la forma negativa, chicos. Recuerden, es prácticamente el mismo. solamente hay que aumentarle not después del verbo to be ¿ok? ¿qué va? pronombre verbo to be not verbo terminación ing y complemento parece complicado pero no es nada complicado chicos ¿ok? bien si pueden ver la regla gramatical ¿ok? ¿sí? ¿no? profesor ahí dice P más V VB más not y más BIN y más C ya a ver Alfred tú recién estás entrando no sé si viste en la clase anterior explicaba qué significaban ellos voy a volver a repetir ¿ok? Alfred presta atención a los demás ya le expliqué estoy diciendo que eso es lo que estoy diciendo ahí arriba sí sí pero ¿qué significa eso? la regla gramatical claro es la regla gramatical a ver Alfred es la regla gramatical te voy a te voy a explicar qué significa cada una de estas palabras cada una de estas letras sí quiere decir pronombre ¿ok? puede ir pronombre nombre o pronombre P eso es lo primero que vamos a encontrar en la oración verbo B o como nosotros lo conocemos verbo TO BE ¿de acuerdo? ¿quiénes son los verbos TO BE? AM IS Y AR ¿de acuerdo? muy bien continuamos como es negativo a esto tenemos que negarlo le tenemos que aumentar la letra NOT ¿ok? se escribe N-O-T pero se pronuncia NAT como si fuera una A NAT luego viene un verbo en acción los verbos que conocemos los que hicimos en los primeros días de clase bueno en las primeras semanas verbo trabajar jugar no sé correr saltar leer cualquier tipo de verbo ¿de acuerdo? bien el verbo y aumentamos la terminación ING por ejemplo si el verbo es trabajar que se escribe WORK en inglés ya le escribiríamos WORKING ¿por qué? porque el presente ya va a ser continuo ya no sería trabajar ahora va a ser trabajando trabajando en inglés es WORKING ¿de acuerdo? del mismo modo si el verbo es CORRER como es presente y continuo tendrá que ir corriendo ¿ok? termina en ENDO corriendo y en inglés ya no sería RUN ahora sería RUNNING le tendríamos que aumentar ING RUNNING ¿ok? y por último